Bueno, pues es que aquí es muy importante tomar el tema de Gacherna como un ejemplo de lo que no debemos de hacer los servidores públicos, de lo que no deben de hacer los mandos de seguridad pública y bueno, pues es una lástima, no es nada que deba de enorgullecernos, al contrario, es un tema de reconocimiento para el país y esperemos que eso sirva de ejemplo para todos los funcionarios.